Ante el incremento de la violencia, la población de Juliaca se movilizó para exigir mayor seguridad tanto a la alcaldía provincial como a la jefatura policial. Se solicitó además a cesar el traslado de reos de alta peligrosidad a la ciudad. Diversos gremios sociales encabezados por la Asociación de Cambistas de la provincia de San Román se movilizaron para demandar mayor seguridad policial. Ello a raíz de los recientes asaltos y ajusticiamientos populares que se han suscitado en la ciudad de Juliaca. Justos sus jefes en general, porque en realidad en Juliaca estamos sufriendo una serie de asaltos que nadie dice nada. El último asalto ocurrido en el sector conocido como Coñita motivó a la ira de los pobladores pues la delincuencia, finalmente y los delincuentes armados, se llevaron 25 mil dólares. Padres de la patria, bien con respaldo, con policías, todos y nosotros que la pobre gente de Ocoña que es, todo el pueblo debemos estar unidos señores periodistas, para que se vaya la delincuencia de la capilla. No es justo, nuestras vidas comen peligro, la vida de nuestros hijos, cuantos transeútes inocentes en otros asaltos van a caer señores periodistas. Los manifestantes protestaron en el frontis de la municipalidad de San Román, donde le han exigido al alcalde David Mamán y Paricagua mayor seguridad. Posteriormente se concentraron en la comisaría de la ciudad. Consideramos que el señor alcalde que debe bajar de su sillón del municipio y que se sume a esta lucha con el pueblo de Juliaca, para que podamos luchar juntos frente a este flagelo que está sufriendo hoy dolor y caos en Juliaca. Ase mismo se trasladaron a la gobernación provincial, donde se encontraron una tanqueta policial, pero increíblemente los responsables de la institución no se encontraban en su zona. Al término de esta marcha, se ha firmado un acta donde será enviado al presidente del Consejo de Ministros en Lima. En el documento también se plantea la suspensión total del traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Juliaca, hecho que ha generado un incremento en la actividad delincuencial. Gracias por ver el video.